A escasos días de terminar la administración de Donald Trump, las medidas para frenar el avance del gigante asiático no han terminado, sino que por el contrario se han incrementado significativamente. Y es en este panorama que el país estadounidense ha decidido establecer la misma suerte de Huawei para la empresa china Xiaomi, con una clara diferencia, la premura en establecerla en esta lista, sin las conversaciones ni reuniones que existieron para sancionar a Huawei en su momento. Antes de ver el argumento por el cual se decide bloquear a Xiaomi justo cuando estaba batiendo récords de venta en el mercado mundial, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Donald Trump incluyó en la lista negra a Xiaomi por sus supuestos vínculos militares, lo cual resultó en una pérdida de unos 10 mil millones de dólares en el valor del mercado del gigante chino. Este podría haber sido el golpe final del presidente saliente de Estados Unidos en la guerra comercial contra China, antes de dejar su cargo. Estar en la lista negra económica de clientes finales militares, redactada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos restringirá las inversiones estadounidenses en los valores de Xiaomi y otras nueve empresas del país asiático. Mientras tanto, como resultado de las restricciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos contra China National Offshore Oil Corporation, al principal exportador de aguas profundas del país, se le niegue el acceso a las tecnologías estadounidenses sin un permiso específico. Esta medida se adopta después de que en diciembre el país norteamericano tomara la decisión de incluir en su lista negra a más de 60 compañías chinas. Esta medida de la administración Trump demuestra una vez más al público, a la comunidad internacional, lo que significan el unilateralismo, el doble rasero y la intimidación, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiaoli Jiang, en una sesión informativa celebrada en la ciudad de Pekín. China tomará las medidas necesarias para garantizar los derechos e intereses jurídicos y legítimos de las empresas chinas, enfatizó el diplomático. La nueva serie de restricciones marca un impulso tardío del presidente Donald Trump para garantizar que su campaña de presión contra China dure más tiempo, incluso después de que abandone su cargo, según opinan los corresponsales de Bloomberg, Dan Martauk y Yuan Gao. Aunque Biden y muchos demócratas afirman que se oponen a las tácticas del presidente republicano respecto a China, las restricciones le darán al nuevo mandatario una mayor influencia sobre Pekín cuando su equipo negocie sobre el comercio con los líderes de la segunda economía más grande del mundo, según afirman los periodistas. Biden se ha comprometido a trabajar con los aliados para desarrollar una estrategia más coherente contra China, aunque no está claro si habrá cambios inmediatos en su política, según destacan los columnistas. Siguiendo la orden ejecutiva del 2020 emitida por Trump y dirigida a lo que se califica como prácticas comerciales abusivas de China, los inversores estadounidenses tendrán que restringir sus participaciones en las compañías mencionadas para noviembre. Xiaomi superó a Apple en las ventas de teléfonos inteligentes en el tercer trimestre, según la International Data Corporation, y se agregó al índice Hang Seng de Hong Kong en septiembre después de apoderarse de una cuota del mercado de Huawei Technologies Corporation. Esto debido a la medida que Estados Unidos aumentaba sus sanciones contra esta empresa tecnológica. La capitalización del mercado de Xiaomi cayó hasta los 96 mil millones de dólares el 15 de enero por la mañana. A menos que se levante la prohibición, este gigante tecnológico corre el riesgo de ser eliminado de los índices de referencia mundiales. Las acciones de Xiaomi bajaron un 10% en Hong Kong, mientras que las de sus proveedores también cayeron. La FIH Mobile, que le ayuda a fabricar teléfonos inteligentes, se hundió un 14%. Sin embargo, Xiaomi tiene la ventaja de ser un favorito en el mercado, a diferencia de las otras empresas. Antes de que fuera incluida en la lista negra, sus acciones habían aumentado un 136% en los últimos 12 meses, gracias a la recuperación de la demanda de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Washington está ejerciendo presión sobre China, pero hasta ahora el apoyo de los inversores locales está mitigando el dolor, según escribe Reuters. Las acciones de Xiaomi cayeron aproximadamente un 10% el 14 de enero, pero la experiencia de los operadores de telefonía móvil China Mobile, China Telcom y China Unicom sugiere que Xiaomi puede esperar que su problema pronto se arreglará. Este trío alcanzó una capitalización bursátil conjunta de 46 mil millones de dólares en Hong Kong en el periodo entre su inclusión en la lista negra en noviembre y la suspensión de sus acciones en Estados Unidos. En los primeros cuatro días desde que el comercio se detuvo en Nueva York, estas compañías recuperaron casi la mitad del valor total de las acciones que habían perdido, gracias a la ayuda de los inversores chinos. En cuanto a Knock Ltd, esta empresa cayó un 1.1% en Hong Kong. Es la más pequeña de las llamadas tres grandes petroleras estatales chinas, después del China National Petroleum Corporation y China Petrochemical Corporation, también conocida como Sinopec. Las operaciones de la compañía en el mar de la China meridional han demostrado ser controvertidas porque China reclama derechos de perforación en aguas lejos de sus fronteras. Las acciones imprudentes y agresivas de China en el mar de la China meridional y su bellicoso impulso para adquirir propiedad intelectual y tecnología importante para sus esfuerzos de militarización son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, declaró el secretario de comercio Wilbur Ross en su comunicado. Knock actúa como un alborotador para el ejército popular de liberación para intimidar a los vecinos de China y el ejército chino continúa beneficiándose de las políticas de fusión civil militar del gobierno con fines malignos, enfatizó el político. Actualmente, la administración de Trump ha incluido en su lista negra a 44 compañías chinas que pertenecen al ejército popular de liberación. El mandatario emitió en noviembre una orden que prohíbe las inversiones estadounidenses en las empresas chinas que son propiedad o son controladas por las fuerzas militares de este país asiático en un intento por presionar a Pekín. La lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se creó en el 2020 para imponer las restricciones a más de 100 empresas relacionadas con China, Venezuela y Rusia, es más dura y prohíbe a las empresas estadounidenses incluso suministrar sin licencia a esas organizaciones. No queda claro por qué Knock se ha agregado ahora después de que no había sido incluida en los listados anteriores, según comentan los corresponsales de Bloomberg. La prohibición tampoco se aplica a las hidrocarburos como el petróleo crudo y tampoco afectaría a las empresas conjuntas, explicó a los periodistas un alto funcionario de la administración en una sesión informativa celebrada este 14 de enero. Las filiales de Knock tienen participaciones en dos proyectos de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos, según Daiwa Capital Markets Hong Kong. La compañía también tiene intereses en dos proyectos offshore en el Golfo de México, que se están desarrollando con Royal Dutch Shell y G-Scorp. Mientras tanto, Amy Myers-Haffe, miembro de alto rango en el ámbito de energía en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, piensa que no es sorprendente que Knock haya sido blanco, ya que varios componentes utilizados durante la perforación de pozos petroleros, presuntamente, también pueden tener aplicaciones militares. Es un problema para Knock, pero China tiene su propia industria de servicios petroleros y la industria offshore. Enfatizó, la compañía aeroespacial Comac, que es clave para las ambiciones de China de fabricar aviones a reacción de fuselaje estrecho para competir con el Boeing 737 y el Airbus A320, confía en los proveedores estadounidenses para aproximadamente el 60% de sus piezas para su aeronave de pasajeros C-919. El Departamento de Comercio también agregó a la compañía china Skyrison a la lista de clientes finales militares, afirmando que representa una amenaza para la seguridad nacional. Esta acción sirve para advertir a la comunidad exportadora de los importantes vínculos de Skyrison con el Ejército Popular de Liberación, señaló el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Esta acción de la administración norteamericana se da precisamente cuando el gigante tecnológico chino Xiaomi logró vender más de 500 mil nuevos teléfonos inteligentes MI11 desde el 1 de enero del 2021, cuando empezaron sus ventas. Según informan los medios especializados, Xiaomi aspiraba a alcanzar pronto su objetivo de un millón de nuevos smartphones vendidos. La compañía se está preparando ahora para el lanzamiento internacional de su principal modelo de teléfono inteligente, así como para el anuncio de su nueva versión más cara. Es posible que las versiones internacionales del Xiaomi MI11 y el Xiaomi MI11 Pro se lancen al mismo momento. En China, mientras tanto, la versión Pro puede estrenarse después del Año Nuevo Chino, que se celebra el 12 de febrero, y es precisamente en estas planificaciones que llegó la noticia de la lista negra. Y es este, el más reciente capítulo de la administración Trump. Para muchos, se trata también de un obstáculo para Biden, de cara a sus supuestas pretensiones de llevar una relación más cercana con Xi Jinping. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá realmente la administración Trump frenar el crecimiento tecnológico de las empresas chinas? ¿Qué desierto será el hecho de que la administración Biden quiere acercarse a China? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.